Soy Rosa Flores, soy coordinadora del área de desarrollo personal entre pares del Centro de Profesionamiento, Peregrinación y Investigaciones Pedagógicas, CPEP, Ministerio de Educación. Estamos hoy día aquí en la Universidad Católica de Chile porque comenzamos una alianza entre el Ministerio y esta casa de estudio para la formación de mentores. Para nosotros como Ministerio es de real importancia poder trabajar en formación y apoyo a los docentes con universidades que tienen equipos formados para esta línea, en este caso que es la mentoría con una universidad de trayectoria, una universidad que ha acreditado a tener buenas prácticas tener buena trayectoria en la formación docente y por tanto desde esa mirada para nosotros es un beneficio es una ganancia y es un aprendizaje en conjunto de poder apoyarnos para la implementación de una política pública.